Lo que inició como una manifestación pacífica terminó en enfrentamiento. La marcha convocada por YoSoy132 Guadalajara y otras organizaciones para protestar contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, arrancó la tarde del sábado desde Plaza Juárez con destino a Expo Guadalajara. Pero al llegar el contingente al cruce de María Notero y Avenida de las Rosas, encontraron una valla que les impedía llegar a la Feria Internacional del Libro. Aunque la mayoría de los manifestantes se mostró pacífica, algunos integrantes se encargaron a policías del Ayuntamiento de Guadalajara y tras gritos y varias piedras, los elementos de seguridad hicieron uso de la fuerza contra los manifestantes, quedando detenidos 27 personas en total, incluyendo menores de edad, quienes fueron trasladados a la Procuraduría. Tras el incidente, el rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés, emitió un comunicado donde rechazó la violencia y exigió diálogo y paz entre las partes.